Estamos preocupados, si bien en primera instancia LATAN había levantado los vuelos de cabotaje y dejaba sin conexión a 12 provincias en el país ahora con las nuevas medidas de levantar las conexiones internacionales desde el interior del país nos pone en jaque al sector y además tira por tierra muchos años de trabajo para lograr el JAPA aéreo tan buscado desde Córdoba donde contábamos con muchas líneas aéreas muchas conexiones internacionales y ahora lamentablemente una noticia que se suma a la ya conocida de American Airlines que por ejemplo dejó de volar después de conocerse el impuesto país que es una de las consecuencias de ese impuesto y ahora con esto de que no tenemos conexiones hasta fin de año en primera instancia y hasta fin de año las conexiones desde Córdoba por LATAN hasta el exterior tendríamos que hacerlo solamente desde Buenos Aires lamentamos esa situación al perder una conectividad tan importante como LATAN imagínate que en Cabotaje era la segunda más importante después de Aerolínea Argentina ahora vamos a esperar según entendemos LATAN está esperando el mes de julio para ver la demanda que pueda haber de turismo al exterior y ahí va a seguir tomando posición digamos del tema por ahora es hasta fin de año esperemos que después se reactive de nuevo y ahí va a seguir Gracias.